Es imposible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer De nuevo en la mano de Dios De su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Por amor Hoy tienes a su vida Que amable sobre la oración Descansar en mi Señor Y esperar al discípulo Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Por algo Y era la una de la madrugada Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas Resuelve mis problemas Que yo confío en ti una vez más Y era la una de la madrugada Y yo buscaba el rostro del Señor Y yo buscaba el rostro del Señor Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo confío en ti